Música Hola, 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 alumnos de segundo grado y acompañantes de corazón. Es un honor para mí ser su DJ invitado aquí en la secundaria Patrasur. Pero para no ser más largo esto, vamos todos a bailar. Es el baile más popular y prendido en la zona, y nació justo aquí en Baltimore. ¿Cómo se llama, chicos? ¡Tu mejor opción! ¿Y dónde lo oyeron primero? ¡En el show de Tommy Conny! Muy bien, vamos a todos a bailar, y esto es Tu mejor opción. ¡Apúrate, Steven! ¡El baile ya comenzó! ¿Los vamos a perder? Sí, recordaba la aventura ahorita también terminó, ¿eh? ¡Mira! ¡Es mi mejor opción! ¡Qué favorita! Sí, y mira, Connie, esta fue de tu gran oportunidad. ¿Entonces tú cuida de mí, no? Sí, güey, ¿por qué no somos siempre? ¿Debemos saber más? ¡No lo sé! Así, así lo siento. Bueno, ellos también, no siempre, no somos nosotros. ¡Ah! ¡Ah! Tengo wymogu, este mismo humor, pero emotos, hoy, tuvo más razón. Pero veamos, quizás tu moo, yo, yo, Jay, si vuelves a salirte, te aburrirás. y cuando quieras encantarme, no quieras que me arme, no quiero que me arme, no quiero que me arme, no quiero que me lo vienes más pero con vida de siempre seré tu recorosión tu recorosión todo es todo tu promoción tu promoción no hay un beso y otra nación no hay un beso el próximo momento no hay un beso todos los sabores me Suspiras todos los bebés hoy en primer momento te desesperes yo soy todo lo que soy un belomón que me chó bien como para tus desarmas pensé con vida sé que nunca verás mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, Lina, ¿dónde te he visto antes? ¿Estás jugando? ¡Papá, favorito, ahorita! ¡Hola, Tony! ¡Hola, bolisito! ¿Cómo te llamas? ¡Dos, seis, tres, dobles! ¡Sí, que no te son de verdad! ¡Los dos pasos están divertidos! ¡Aquí va una compañera, es algo de castigo! ¡No llamo! ¡Casa de puerto! En la mañana, cuando yo me llevo, no uso para traer su propuesto. ¡Ja, ja, ja! Ambe, mi vez domingo, te veo como un aliento de que prezco de montaña. ¡Lo de montaña a ti te le brotas, no! Oye, Lina, ¿sí, shopping bar? No parás, no puedo llamar. El día que me hice que no tuve la... Ven, Lina, ¿sí, blanco, boy? No te aseguro de ser hoy. y todos todos los días y la felicidad y todo el mundo me conoció 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 Pues esto ha sido todo por hoy Gracias a la gente en Agapato y en el Pai por haberme visitado y así mis queridos talentantes de Valdivia es como nosotros bailamos ¡Tú mejor!